Hagan reverencia, porque ya está aquí, Gasparín, el fantasma musical. Me lo ve, te baile la negra, me lo ve, te baile el ratito, me lo ve, te baile la fresa, me lo ve, te baile el marico, me lo ve, te baile la negra, me lo ve, te baile el ratito, me lo ve, te baile la fresa, me lo ve, te baile el marico, me lo ve. All those feelings, this is so light. DJ Alonso Rinos. I look in my eye. DJ Matias Selección. You know. DJ Sebastián. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Habíamos prometido no llorar El Fantasma Musical Ella me dijo que era timidillo, que ando durísimo Oye, procura porque fue pa' lo mismo Carasuna, dice, tu nombre es rarísimo Me va a el pato, lo que yo, tú sabes que me hizo Ella me dijo que era timidillo, que ando durísimo Oye, procura porque fue pa' lo mismo Carasuna, dice, tu nombre es rarísimo Me va a el pato, lo que yo, tú sabes que me hizo Oye, procura porque fue pa' lo mismo Oye, procura porque fue pa' lo mismo Oye, procura porque fue pa' lo mismo Gaspari, el Fantasma Musical Dime que ya, ají, ají, ají Dime que ya, ají Dime que ya, ají Dime que ya, ají Dime que ya, ají, ají Dime que ya, ají Dime que ya, ají Dime que ya, ají, ají Con mi papá granito vamos a seguir bailando el house En el house Cuando sea cómica voy a seguir bailando el house Y cuando yo hago el rito vamos a seguir bailando el house Con los amigos del rito vamos a seguir bailando el house Con mi papá granito vamos a seguir bailando el house En el house El negocio me roba el dinero, no hay malas ni nada Esto es malaldeo, puro la creo Porque menos tú piensas te mata, pues trata mi pana Esto es malaldeo, es lo que veo El negocio me roba el dinero, no hay malas ni nada Esto es malaldeo, puro la creo DJ Patrías Selección DJ Alonso Río DJ Alonso Río DJ Sebastián Gasparín Esto apenas es el comienzo Gasparín Mi papá granito vamos a seguir bailando el house Va, va colgando de un hilito Mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Gaspari Mi camacita sigue en tu empeño Esto parece un huello eterno Más que un infierno Esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Ok, suéltalo DJ Mangas Selección El dolor es sabrosito El dolor es sabrosito El dolor es sabrosito El dolor es sabrosito Ok, suéltalo Pluto El dolor es sabrosito Es tan sale El dolor Lo bhuetar El dolor especate Y es mejor El deseo Era un gran DJ Sebastián Gasparín DJ Alonso Ríos Somos la Fuerza Sonda Gasparín Guamotitua Guamotitua La droga es un viaje de ida, no te suba, venimos todos a presionar Lo que van a presenciar desde este instante Es algo distinto y nuevo para ti Suena, malandrito La droga es un viaje de ida, no te suba, venimos todos a presionar Aplicando terror y desequilibrando a las copias Aquí se baila de to, 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 to Gasparino La droga es un viaje de ida, no te suba, venimos todos a presionar No te lo dije, que la rayaba, no me creía, la muy callona Hasta que un día, me dio papaya Y con la loa, yo lo pillé Mi mamá, que no te meta en esa onda Muah, que no te suba, venimos todos a presionar Mi mamá, que no te suba, venimos todos a presionar Gaspari Yo lo sabía que le gustan los bandidos, también lo sabía, pero al parecer nos empezamos a aparecer, si él se vuelve a aparecer, lo manda a desaparecer, yo salí a mi personal, moralito y en mi cama quiero audiciones, se la pegó el gatito y no fuí tensiones, y su esforza en bikini y paro naciones, na 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 na, salió a mi personal, moralito y en mi cama quiero audiciones, se la pegó el gatito y no fuí tensiones, y su esforza en bikini y paro naciones. Música Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más, y odio cuando estoy, que no esté veneno, yo yo tengo si no estaba bien. Música 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 Escucha lo que tenemos para ti, con nosotros, nadie queda mal, estamos aquí para demostrar lo que creamos, para demostrar lo que creamos, no estábamos muertos, estábamos de parranda, Gasparín, el fantasma musical, ok, suéltalo, DJ Sebastián. Música 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 DJ Podcast Seccion Gaspari DJ Podcast Secciong DJ Podcast Secciong DJ Podcast Secciong Mueve tu cuerpo, relaja tu alma con Gaspari El fantasma musical Suena malandrito DJ Sebastián Sebastián 楽 Śniisc DJ 600 22 23 23 24 butt Gracias por ver el video.